Y la culpa no era mía, sino del colegio que lo encubría. Y la culpa no era mía, sino del colegio que lo encubría. Se trató de un grupo de estudiantes apoderados que fueron inicialmente al Colegio Juan Pablo II a reclamar por la falta de información y preocupación que tiene esta dirección de administración educativa en torno a diversos reclamos, de los cuales en algunos momentos han señalado alumnas que han ocurrido al interior de este establecimiento. Bueno, nosotras somos alumnas y exalumnas del colegio. También tenemos a presentes apoderados del Colegio Juan Pablo II. Y nosotros articulamos esta manifestación aquí afuera del colegio debido a todos los encubrimientos de abusos, de acosamientos por parte de profesores y estudiantes en las alumnas. Muchas compañeras acusaron hace varios años atrás acosos sobre que hubo difusión de fotografías íntimas, que hubo creaciones de grupos de parte de los compañeros. Y lo que más nos llamó la atención ahora último fue el testimonio de una compañera que acusó a un profesor. Y este colegio está acostumbrado todo el tiempo a guardar las cosas por abajo, o sea, todo lo mete bajo la alfombra. Los curas, las monjas, el señor Cariaga, el Morán, Estaforelli, el Omar, están acostumbrados a hacer todo. Y cuando el niño te molesta mucho, lo mejor es sáquelo, sáquelo. Mi hija no molestaba ni nada, pero nosotros preferimos sacarla. Acoso de profesores o de los mismos alumnos, pero falta de empatía por parte de los profesionales de este establecimiento es lo que esgrimen algunos alumnos ya apoderados. Pero no solamente se dirigieron al establecimiento Juan Pablo II, posteriormente fueron al sector de Bilbao para poder estar en la casa de retiro de la Iglesia Católica. Nosotros decidimos hacer esto para que ellos tomen ya... Ellos ya saben, ellos saben desde el momento que pasaron las cosas, saben y no hicieron nada. Como dice ahí en cubridores, el lector del colegio encubrió todas las cosas que pasaron y nosotros ahora queremos una respuesta. Queremos que se vayan todos los profesores que han abusado de las chiquillas. ¿Cuál cree usted que es, además, el reclamo que habla acerca de este abuso, de esta acción, digamos, beligerante en contra de mujeres? En contra de un profesor, mire, yo ahí no sabría decirle, pero si las chiquillas hablan es porque están hablando de algo. Que saben, no creo que esto sea una mentira y que sean tantas alumnas las que están hablando en contra de un profesor. ¿Qué estamos esperando nosotros? Primero que lleguen... Si ustedes tienen más antecedentes, chiquillas, tienen que entregar a la justicia, por favor. Tenemos que esperar a que 30 niñas se han abusado en el colegio, que 30 niñas se han abusado. Estamos trabajando en este instante. Sé que de parte de ustedes esto tiene la total desconfianza. Les pido un voto de confianza. Estamos trabajando. Vamos a tomar medidas para que cosas así en el colegio, en términos... A través de un comunicado por parte del establecimiento realizado este 9 de diciembre, se señaló que se ha tomado conocimiento por medio de redes sociales de una denuncia en contra de un funcionario del establecimiento educacional dependiente de esta fundación por presunto abuso sexual. Respecto de estas publicaciones en específico, se ha procedido a efectuar la denuncia por escrito ante la Fiscalía, reproduciendo los mismos términos consignados en ellas. Además, señalan en el punto 3 de este comunicado que sin prejuicio de la investigación que esté llevando a cabo el órgano constitucionalmente competente, seguirán una indagación interna para determinar eventuales responsabilidades de funcionarias que consignan en las publicaciones relativas a la falta de denuncia de los hechos que han emanado como otras faltas. Finalmente, el comunicado reitera el fiel compromiso que la organización y el establecimiento educacional tienen por propiciar ambientes sanos y seguros para el correcto desarrollo y aprendizaje de los y las estudiantes.